Con un total de 22 pugilistas no afiliados y 80 afiliados, van a contender en la capital oaxaqueña en el campeonato estatal que se realizará el próximo 12 de diciembre en punto de las 17 horas en el Jardín Madero. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Vox del Estado de Oaxaca, Elmen Miranda Parra. Nosotros queremos hacer los eventos que ya no se hagan como se hacían antes en el CDCon, estamos encerrados. Aún el Jardín Madero a nosotros nos parece una buena plaza para llevar el boxeo y que mucha gente lo conozca. Miranda Parra destacó que este campeonato tiene como objetivo abrirle las puertas a los boxeadores que no pertenecen a la asociación para brindarles la oportunidad que puedan representar al Estado en la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2015. Tenemos inscritos y afiliados dentro de la asociación alrededor de 80 boxeadores, más 22 boxeadores que se integran de una asociación que no está afiliada, pero que están buscando afiliarse con nosotros y se les están abriendo las puertas a través del gobierno del Estado. Miranda Parra fue claro y señaló que los boxeadores que avancen a la siguiente ronda y no estén afiliados a la asociación deberán registrarse, de lo contrario no podrán representar al Estado, ya que es un requisito que solicita la Federación Mexicana de Boxeo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.